Hola chicos, espero estén súper bien, bienvenidos al canal de Decorando Pasteles, soy la chef Dani Orsan y esta vez les traigo una receta chicos muy muy buena porque está bien sencillita que incluso ya se la pueden hacer con globos si no tienen la batidora pero lo padre es que les voy a enseñar a hacer tres variantes de venta vamos a sacar de un básico de vainilla con el que vamos a hacer un fonfetti o como tipo de alegría que va así con chispitas para después sacar uno con sabor naranja para hacer un estilo napolitano que por cierto comenten abajo si a ustedes les gusta el napolitano porque nosotros lo estamos haciendo por nuestra chef Sophie que ella dijo que quería el napolitano y Sophie sí entonces pero nosotros dijimos bueno vamos a intentarlo, vamos a intentarlo pero bueno ahorita nos van a decir que tal y también un delicioso ahora si como pastelito de naranja de naranja, perdón, de zanahoria en donde el zanahoria va a llevar así una combinación deliciosa para que puedas tener tres diferentes variantes para venta y que puedas iniciar tu negocio de rebanadas de pastel que a donde lo lleves si te fijas es una receta y parecen tres completamente diferentes así que si están listos para los tips toma ahora si papel y lápiz y vamos a comenzar pues vamos a realizar nuestro pastel en licuadora porque os estoy mencionando mucho que sabes que Dani yo no tengo batidora en mi casa no y que esto entonces bueno yo creo que casi todo mundo tenemos espero licuadora en casa así que vamos a hacer este pastelito que está súper sencillo y vamos a ver primero que nada los ingredientes vamos a agregar primero una cucharada de mis polvos mágicos que son polvos para hornear a lo que son una taza y media de lo que viene siendo nuestra harina o 200 gramos de harina y vamos a mezclar estos dos y también muy importante ya mezcladito nuestra harina con nuestro polvo para hornear ahora si recuerda que agregamos lo que son 6 pesos de harina y un pesito de nuestra cucharada de polvo para hornear vamos a poner 4 huevos y cada huevo sale alrededor de unos 2 a 3 pesos entonces nosotros vamos a poner como unos 12 pesos de huevo lo vamos a ponerlo aquí siempre checar uno a uno y lo vamos poniendo en la licuadora ponemos nuestro último de los 4 y siempre chequenlo, oigan, porque cuando yo vivo hace mucho calor y de repente puedo oler así que porque ya nos ha pasado, ya nos ha pasado así que no, vamos a poner aquí nuestros 4 huevos 12 pesos vamos a agregar una cucharadita de vainilla que viene siendo como un peso, 1.50 bueno, en realidad no se caen con el huevo olí el huevo, lo voy a dar la vainilla lo bueno es que se combinen ya saben que es un tip para que no huela pero ya usted no huele, ya huele rico, ya huele rico aquí vamos agregando nuestros 6 pesitos de harina bueno, 7 junto con el polvo para hornear lo pongo así como si se fijan huevos y luego harina para que cuando yo vaya a licuar pues no salga por todos lados el polvo de nuestra harina la verdad es de que, no demonios Gop, eres realmente un genio no, hay que tener cuidadito pues dejamos caer todo y vamos a nuestra azúcar que oigan, nos dimos cuenta que ahorita es el producto más caro de lo que estamos haciendo porque esta taza de azúcar que son 200 gramos nos salen 6.50 o sea, si el azúcar anda con todo ay caramba aparte de que nos hace daño poquito, poquito cómanselo una vez una vez a la semana un pastelito algo rico para disfrutar ya yo voy a echándome de mi mismo trabajo no me hagan caso, no me hagan caso vamos con nuestro aceite que va a ser 125 mililitros o media taza que son 6 pesitos también lo ponemos acá háganlo en este orden para que su licuadora no batalle y vamos con el último ingrediente que va a ser media taza de leche que también son 125 mililitros que son 3.5 pesos entonces vamos a agregarle aquí esto ahí estamos ya está listo ahora sí ya tenemos nuestra base de pastel listo con esta misma base chicos vamos a realizar todos pero le vamos a agregar ingredientes extra para hacer variantes esta cosa es real hijo así que ya tengo esto nos lo vamos a llevar ahora sí a licuar y van a ver cómo queda y licuamos oigan si batallas de licuadora es que esto es como de un motor un poquito ligerito no se preocupen con ayuda de un cuchito o sea ayúdenle o con la espatulita o algo ayúdenle un poquito ya que se mezcle verdad porque es una mezcla pesadita miren ya y luego le vuelven a prender y ya no pasa nada de lo arreglado va a ser que ni se estaba asustado si va a salir si va a salir oigan no crean que nomás damos recetas por dar no 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 todo esto está previamente experimentado entonces tranquilos esto se va a poner feo ahora sí ya que está esto vamos a licuar y todo esto que está en las orillas también lo pueden raspar con una espatulita pero no me gusta poner espatulas porque luego se pican todas con las aspas entonces yo prefiero hacerlo así como lateral para que se integre miren ya quedó aquí acérquese para que lo vean y lo que sí es que después también le pueden dar una batidita si ven que algo no les gustó con ayuda del globo pero yo siento que ya sí si se fijan ya está bien ya le raspe ya todo y ahora sí ya estamos listos ustedes confíen ustedes tengan fe en el proceso como diría Argen ¿no es como dice Argenis? confía en el proceso confía en el proceso confía en el proceso tú que estás viendo confía en el proceso entonces aquí ya estamos y ahora sí vamos a hacer tres veces esto o sea lo voy a repetir ya lo hice una vez lo voy a repetir dos y tres ¿sale? entonces vamos a hacer unos minutos más tarde pues ya tenemos nuestros tres batidos ahora sí mágicamente ya están listos no se crean bueno mientras ustedes fueron por unas papitas o algo ay de bien antojada hermano supera ese mundano deseo nosotros estamos listos dos batidos entonces ya tenemos tres y ahora sí ya están vean las consistencias bien lindos bien bonitos se siente un poquito pesadita la mezcla pero no te preocupes pues vamos con nuestro primero y vamos a agregar lo que es el granillo el confeti tiene que ser confeti como este estilo como de azúcar para que se pueda hornear y evitar que se deshagan el batido y le vamos a poner diez pesitos de confeti oigan ahí sí varía mucho estuvimos viendo confetis que estaban carísimos de París y así entonces pues ustedes chequen les elijan el mejor precio miren así y ni le den tanta mezclada porque hay que evitar que se deshagan ahí quedaron bien bonitos ahora sí vamos al segundo que lo vamos a hacer de zanahoria muy delicioso en este caso le vamos a agregar pues tres pesitos de coco cinco pesos de zanahoria y nueve pesos de nueve esto es media taza pero aunque no lo crean es el ingrediente pues más caro porque sí sale carito y fue media taza de coco media taza de nueve y una taza de lo que es de mi zanahoria y de canela le vamos a agregar así como sus tres pesos porque la canela es un poco más cara y le vamos a poner así como una cucharadita o si les gusta mucho la canela más pero ya saben que es más ingrediente entonces vamos a empezar agregando nuestra canelita vamos a ponerla aquí que así salga vamos a mezclar esto lo puedes hacer también cuando agregues sus polvos pero aquí porque les quería mostrar para que vieran que llevaba y mucha gente a veces le agrega que polvo de jengibre este no sé especias diferentes deliciosas hasta las de tipo de pumpkin spice también le agregan y también queda muy rico pero yo la verdad soy más tradicional y más general siento que la canela es como un factor más común y si es para venta siento que quédate con la canela ¿sale? vamos a agregar nuestros nueve pesos se lo es ahí está mezclamos nuestros tres pesos de coco aquí está esto está como doradito esto es opcional puede ser cualquier tipo de coco y agregamos nuestra taza de zanahoria que aquí dijimos que eran cinco pesitos obviamente depende vas a conseguir la zanahoria más barata pues adelante y mezclamos y ya está esta vez decidió omitir la piña porque como es para venta chicos nosotros cuando empaquetamos la piña hace que se eche a perder más rápido el pastelito entonces en esta ocasión de preferencia sin piña porque si lo vas a traer asoleándose o de venta y todo para que perdure más entonces ¡qué buen servicio! entonces así ya está perfecto nuestro pastel de zanahoria y vamos a nuestro último chicos que va a ser un estilo de pastel napolitano esto en en honor a nuestra chef Sophie porque la verdad yo nunca he probado un napolitano va a ser la primera vez que voy a probar un napolitano vamos a ver qué tal sabe pero Sophie nos insistió que es el pastelito más delicioso del mundo y que le quitar el chocolate no sé a la gente no estamos en duda pero bueno vamos a darle caso el chiste es que ya tenemos nuestro batido y le vamos a agregar la esencia de naranja pero nos dice Sophie que sabe mucho a naranja entonces le vamos a poner una cucharada que van a ser como unos 7 pesitos de o sea es bastante de esencia a mí se me hace que esto va a saber así como que te estás comiendo la naranja todo lo que da hay que mezclarle te falta color amarillo es que Sophie dice que aparte este yo así que ya estoy no que aparte lleva ni modo se cayó algo así en la cocina aparte lleva algo de color o sea es un pastelito muy falso por lo que estamos viendo vamos a poner aquí no no es cierto oigan si les gusta ahorita limpiamos esto pues aquí está la versión napolitano según nuestra chef Sophie ahora vamos a mezclarle este es un amarillo limón o amarillo así como vibrante y ahora sí vamos a agregar nuestras pasitas que van a ser tres pesos son como una media taza de pasitas oigan estas las pueden harinar y luego agregar a la mezcla el batido es como opcional la verdad nosotros las vamos a agregar directos porque la fresca la fresca la uva pasa se ve muy fresca o sea muy bien oigan ya está suavecita para que tampoco estén secas oigan no no vayan a poner ahí la secota también hay unas que son como uva pasa jumbo pero nosotros utilizamos la normal voy a comerme una no soy tan fan de las pasas pero está buena la vida de adulto me ha hecho como que degustar más estas cosas como que como que me gustan un poquito más y ahora sí vamos a vaciarlo y para esto voy a utilizar ahorita tres moldes de 16 centímetros y ojo lo estamos haciendo así porque vamos a sacar rebanadas pero aparte queremos que nos quede un poquito como para sacar unos cupcakes para tener como dos formas de venta entonces puedes hacerlo en un molde más grande de 18 o de 20 y probablemente te salgan más rebanadas pero esta vez nosotros lo vamos a hacer así entonces vamos a vaciar primero la versión napolitana verdad chécate que también se vayan las pasitas vamos con el de zanahoria y antes de vaciarlo hay que rasparle hasta abajo ráspela bien para que se mezcle así que tú sientas y ahora sí nos vamos a ir aquí a nuestro bizcocho acuérdate de dejar para como dos cupcakes si te sobra para uno más está bien dejamos y con el último igual nos vamos aquí en el de 16 este es el de fonfetti o de confetti si lo van a vender en el mercado latino chicos yo siempre recomiendo que le pongan nombre latino eso de fonfetti nada póngale usted confetti pensar correcto es lo que hago ahora sí nos lo vamos a llevar a hornear y acuérdate que si quieres que quede más parejito llévatelos a 160 grados como si está más pesadito el de zanahoria o sea lleva un poquito más que los otros que no llevan tanto adicional el de zanahoria probablemente va a tardar como sus casi 45 50 minutos y los que no contienen o sea que nada más el que lleva chispitas y bueno más bien fonfetti confetti divertifetti este y el que lleva pasitas estos van a tardar menos tiempo o sea va a irse como unos 40 minutos 35-40 entonces hay que estarlos checando pero horneamos todos al mismo tiempo entonces vamos a llevarnos a hornear y chicos de todos los que nos salieron de los sobrantitos de las mezclas de los pastelitos que ya estamos enfriando pues todavía nos quedaron para hacer cupcakes la verdad es que todavía nos cubrimos uno pero pues dejamos aquí para la venta ven calamardo te has superado a ti mismo y está perfecto que lo utilices así como en estos domitos los vendes a dos piezas ya sea que sean combinados o pongas así como parejitas o dos iguales como tú gustes verdad entonces se van a dar bien bonitos y ya tienes perfecto para vender y si quieres ver como trabajamos esta decoración ve corriendo a nuestro tiktok para que vayas y cheques en decorando pasteles y veas los tips de como decorar estos cupcakes chicos pues ya estamos otro día ya dejamos reposar los pastelitos ya están listos miren ya los dejamos enfriar y para cortarlos bien les voy a ser bien sincera los dejamos congelar bien bien como unos dos días y después los descongelamos los dejamos hacia temperatura ambiente para que estén perfectos pero va la parte real de que cuánto me va a costar el bizcocho bueno déjenme les digo la receta del bizcocho normal así la de licuadora la que fue a base costó 35 pesos o sea voy a ir redondeando 35 pesos tal y que con centavos extras centavos menos pero 35 pesos mexicanos al día de hoy 2023 pero luego va nuestro pastel de zanahoria que el pastel de zanahoria más la zanahoria coco y nuez fue con un ahora va a ser 21 más 21 pesos si es eso y ahora vamos con el de fonfetti o pastel alegría que si le llamen que trae todos sus confetitos por aquí ya está abajo y este que va a ser 35 más ese si me acuerdo 780 780 de los confetis fue sencillo ese si y vamos con el napolitano pero va a ser con extra de pasas y extra de ciencia de naranja y las pasitas vi que están caras pero ese era más 13.50 13.50 13.50 muy bien pues ya estamos hagan sus cuentas entonces vamos a los globales y Diana nos va a decir los totales el de zanahoria va a costar 55.87 55.80 56 pesos muy bien el fonfetti 42.80 43 pesos lo vamos a redondear y el de pasos napolitano 48.59 49 pesos 50 por ahí para que lo tengan y díganme si ustedes si comerían napolitano esos son fans ahora vamos a la división no se preocupen si está nivelado o no el pastel porque los vamos a dividir en rebanadas y primero que nada dividimos por el centro y ojo con cuidado primero por las pasas hay que hacerlo en la sierra así con el zanahoria y el de pasas el de fonfetti no hay tanto problema después vamos a dividir por la otra mitad voy a sacar cuatro rebanadotas para que si estén grandes y no nos digan nada como la vez pasada en nuestro video de las rebanadas yo creo que esta ya es una rebanada sustanciosa oigan por cierto tomen en cuenta que lo de pasas como la pasita si es pesada se va al fondo porque esta es una mezcla liquidita pero no se preocupen de todas maneras este sabor va a estar delicioso eso no nos pasó ni en el de fonfetti ni en el zanahoria porque son ingredientes más ligeros pero en este caso sí así que para que lo tomes en cuenta ahora sí con nuestra ganache reposada que por cierto si quieren ver esta receta vayan a nuestro tiktok de decorando pasteles donde les vamos a decir cómo hacerlo y de aquí vamos a poner nuestro bizcocho así que se sumerja bien 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 como si fuera dona y con una duña número 3 y betún de mantequilla suavizado o puede ser también crema chantilly vas a poner líneas como lo que es el pastelito napolitano ay que bonito ahí ya una vez siendo todos enganachados ya listos ahora sí lo vamos a poner en este ahora nos pensamos que este era al revés pero nos resulta que es así la rebanada queda así como que apenitas y de aquí vamos a posicionar y vamos a hacer lo mismo con todos ¿sale? bien así se bonita se granota la rebanada bien hecha y ahora sí vamos a pasar a decorar nuestros pasteles de zanahoria y si quieres ver cómo hicimos este betún también ve a mi tiktok o a mi reel ahí en Daniel en Instagram o a mi tiktok de decorando pasteles donde te muestro cómo hacer este betún de mantequilla de tres ingredientes pero vamos a decorarlo con un zig zag y una duya que puede ser una duya 6B 1M y hacemos un zig zag de un lado para otro vamos a poner un poquito de zanahoria rallada no le pasa nada a la zanahoria después se seca entonces ni te estreses no se va a oxidar y si le quieres agregar pues un poquito unos 50 centavos extra de nueve ya será tu opción pero miren así de codos de así de nada nada y ahora vamos con los de funfetti o de alegría y vamos a poner con estrellita con la duya 6B vamos a ponerle un poquito de humedad oigan porque ya se secó el panesito no sé por qué si no le ponemos una capita de betún ahí está compren su atomizador mágico decorandopasteles.com pero pónganle agüita ¿sí? a eso se le llama estrategia vamos a poner aquí ahí va y es que se secó la punta también por ahorita que estábamos vamos a poner un poquito más de confetis para identificarlos acuérdense aquí a modo codo porque estamos empezando estamos emprendiendo y pues no hay mucho dinerito pero hay que ponerlo poquito ahí que tenemos ¿sale? pues ahora sí chicos llegó la hora la verdad ya tenemos todas nuestras rebanadas y ven que bonito porque de cada bizcocho de cada pastel nos salieron cuatro rebanadas que se ven súper lindas y bonitas y de buen tamaño espero que vean que de buen tamaño ahora les voy a decir porque cada pastelito pues acuérdense que salió diferente entonces vamos al precio real el de zanahoria nos había salido en 56 pesos pero acaba de destacar que la receta de betún salió en 40 pesos pero 40 pesos para los dos pastelitos entonces pues son 20 pesos estamos hablando que son 56 más 20 76 entre 4 19 pesos el costo de cada rebanada ¿sí? el confetti me salió acuérdense que el total el pastelito en 45 ya redondeado más 20 pesos del betún porque acuérdense que es mitad de mitad lo que yo me gasté nos va a salir en un total de 53 pesos y entre 4 me va a salir 13 pesos cada rebanada va a ser más baratito vendan más este y vamos con el último que es el napolitano y nuestro pastelito napolitano nos salió en un total de 49 pesos pero la ganache cabe destacar que si andaba como en sus 37 pesos la receta completa pero yo usé la mitad o menos pero le vamos a poner 17 pesos de ganache eso nos da un total de 66 pesos el chiste es que aquí la rebanada ahora sí del napolitano no salió en 16.50 acuérdense que le estoy dando costos pero bueno vámonos a la realidad de la venta en esto pues va tres veces porque es lo que inviertes en materia prima cuando vayas a comprar de nuevo y en teoría pues tu ganancia pero de ahí le puedes ganar más entonces multiplicado por tres nos vamos a que esta rebanada la deberías de dar en 40 pesos 40 pesos mexicanos el napolitano lo darías en 50 pesos mexicanos y el de zanahoria lo daríamos en 60 pesos mexicanos ahora dime tú si la comprarías pero creo que la verdad está bien si quieres empezar el negocio tómalo en cuenta si estás empezando tengo videos anteriores donde te nego así como si no tienes nada nada desde cero pero si ya eres pastelera siento que puede ser buen negocio y además como que es una parte pues innovadora de una receta de pastel como hacer tres variantes para que no estés toda la madrugada ahí como trabajando con muchas recetas y pues bueno chicos díganme qué tal les parece yo creo que vamos a probarlo a ver vamos a probar aquí está la chel Diana y de aquí en teoría a ver Argenis me pone prueba de qué pruebe uno de estos va a probar ahí ya sentí algo ay dios vamos a arcar esto a ver ah no ay cómo le puedo hacer Argenis no lo sé tú dime a ti ahí está ajá ah mmm sanabria no puedo creerlo te juro que me supo el para qué cosa de quién la canela o mi mente está ahí que no no ¿cómo esmeñar después tú así? ¿sabes qué? mi piel pasó que como que la piña yo sentí ay la piña ¿cuál piña? así que como que había batallé en las horas y dije fue piña o fue algo no puedo creerlo no puedo creerlo Argenis ahorita eso corte anda enferma no oigan yo que no puedo creer o sea mi mente fue de que es sanabria es sanabria es tan poderosa la mente que me supo sanabria no no manchen oigan no y chicos si quieren hacer esta misma prueba voy a ver que yo y no fallar no falle nada oigan pues chequen por aquí por favor suscríbanse que es completamente gratis y tenemos videos cada semana todos los viernes y con eso nos ayudan mucho y también los lunes tenemos un live a las 11 de la mañana por tiktok por facebook y luego se sube también a youtube y bueno chicos a todos les mando muchos saludos azucarados que estén súper bien que tengan bien bonita semana y si hacen algo de esto por favor nos etiquetan en decorando pasteles o en danosan por ahí los espero en mi tiktok de decorando pasteles bye bye bye